Hey, muy buenas, aquí Otito reportándose en un nuevo videoblog para mis reporteritas del K-Pop Y bueno, como puedes observar aquí estoy y acá unos días va a ser Navidad, ¿qué mierda estoy diciendo? Va a ser San Valentín y quizá aquí es San Valentín, no sé qué días lo estarás mirando, pero agradezco que estés aquí Aguantando mis tonterías Muy bien, seguramente el típico K-Pop reaccionaría de esta manera Típico K-Pop 1 Típico K-Pop 2 Típico K-Pop 3 Ahora sí, vas a ser mía Si nadie, nadie nos va a interrumpir Bueno, honestamente hay algunos K-popers que reaccionan de esta manera Pero también existen personas como tú que no les interesa nada y también a las personas que les interesa mucho este día Digamos entre comillas que su día lo tomarían de esta forma Se despiertan, escuchan música, comen, miran su ordenador para ver si hay alguna noticia de K-Pop Piensen lo bonito de la vida, duermen Ahora las personas que les importa Se quedan toda la noche despiertos y lloran, escuchan música llorando, comen llorando Miren su ordenador para ver si hay alguna noticia de K-Pop llorando Ok, quedó muy claro Otito, ¿por qué carajo tienes algo acá? Bueno, la verdad es que mi gato me arañó Y mira, mira Ok, ok, ok Eso fue fuera del guión, por Dios Por ese motivo de los llorones Vamos a darle unos consejos Pero serán sumamente especiales Solamente para ti Lloroncito K-Popper o Lloroncita K-Popper Por favor, no llores En este canal nadie llora, carajo Así que vamos con mis super, mega, ultra, hiper gafas de los consejos Te va a encantar estos Estas gafitas son de lujo Con esto puedo hacer consejos como siempre Muy bien ¡Que vengan las llamadas! Muy buenas Aquí Otito reportándose ¿Aló, Tito? Sí, tengo un problema Disculpe Creo que mi novia me está engañando ¿Y cuál es tu nombre? Sí, me llamo Ramón Castilla Pero puta madre, si eres horrible Te he buscado en Facebook Y con razón que te están engañando Seguramente Sí, seguramente Lo está haciendo ahorita No sé No sé ¡Vete a la concha! Ok Este video es algo extraño Pero a veces me piden que haga este tipo de estupideces Así que Nada más lo he hecho con mucho cariño Obviamente sin ofender Y la verdad espero que te la pases muy bien ese día Porque ese día también es el día de la amistad Aunque en realidad todos los días es el día del amor El día de la amistad Solamente que quieren plata Los hijos de mil putas ¡Joden! Yo quiero ir a Corea del Sur Bueno, eso no tenía nada que ver En serio, mil disculpas Pero bueno, en fin Un gran abrazo con todo el cariño del mundo Si quieren más videos por favor suscríbete Y sígueme en Instagram y Twitter por favor Ya que muy prontito voy a tener que dejar Facebook Porque estoy... Hay muchas personas que me están pidiendo para ser amigos en Facebook Y lamentablemente no puedo Si llego a los 5000 Me fregué Porque en mi Facebook se convierte en página Y además que ya tengo página de Facebook Yo no quiero otra página Así que un enorme abrazo con todo el cariño del mundo Ya sabes que te quiero un montón ¡Adiós! Un saludito para... Lucila Raquel Guanakita Kuti Frank Esmeralda Honey Salux Y Ana Mars Andrómeda Cristian Samanta Ailis Marianita Mar Y Daniel Si quieres un saludo Comparte el video en Facebook Y da favoritos en Twitter Ayudas Ailis Y Í Mini Mes Pe ome